...y ya que estamos en tren de agradecimientos, queremos en nombre del Consejo Municipal de la Ciudad hacerlo extensivo a todos ustedes, no es fácil llenar el teatro, el círculo, esta casa tan tradicional, tan histórica que tiene nuestra ciudad, lo hemos logrado, lo han logrado todos ustedes, así que vale el reconocimiento y el esfuerzo de todos y cada uno por haberse acercado. Un fuerte aplauso para ustedes. Ponemos en tal y en este caso con la Asociación Siciliana Arquímede, con el grupo Antonino Randizzi y el tema Sigilia, ven a mía para seguir delitándonos en esta actividad de colectividades 2014, colectividades al Consejo. Vamos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!